¡No! ¡No! ¿Soy Luis dónde está? ¡No! ¡No! Les he mirado que... ...una movilización es... ...la parte de las de 7 y el 8 que tenemos en huelga... ...y el 31 de diciembre y el 1... ...vamos a hacer alguna movilización... ...no descartamos alguna... ...algún día más de huelga... ...porque creo que lo que han hecho con... ...este parador... ...no es que... ...conocimiento exacto de las cifras... ...veremos... ...si es posible establecer un plan de viabilidad... ...bueno o no... ...pero... ...yo creo... ...que... ...hay que hablar mucho... ...y bueno... ...vamos a empezar a hablar... ...con la propia Secretaría de Estado... ...la... ...inmediatamente... ¿Es dificultario del parador de intervención? Yo no conozco exactamente las cifras... ...y por eso esta misma mañana... ...he pedido conocerlas... ...y a partir del conocimiento exacto de las cifras... ...tratar... ...de ver si esas cifras pueden tener corrección o no... ...y luego... ...en el caso que sea... ...posible tener una corrección... ...pues vamos a trabajar sobre ella... ...y trabajaremos... ...naturalmente teniendo en cuenta... ...a los trabajadores del parador... ...y teniendo en cuenta... ...qué... ...promesas... ...podemos hacer entre todos... ...para hacer viable... ...un parador... ...que yo creo que es completamente necesario... ...pero vamos a estudiar... ...si es posible... ...que continúe... ...dentro de la red... ...en el caso de que... ...eso no fuera posible... ...hay que estudiar la información... ...pero... ...primero vamos a luchar... ...por la primera... ...tenemos la información... ...de la reunión cerrada... ...en el conjunto intercentro... ...en Madrid... ...en el cual parece ser... ...de la prensa... ...pues estaba la idea... ...de algún cierre de paradores... ...y que nos parece que fuera un aval... ...para tener un aval... ...y en estos momentos... ...estamos iniciando gestiones... ...con la Dirección General... ...de Paradores de España... ...le consta... ...que a nivel de los parlamentarios... ...de Teruel... ...a nivel de la delegación del Gobierno... ...e incluso el Gobierno de Aragón... ...para verificar... ...qué hay de cierto... ...todo esto... ...y qué posibilidades de futuro... ...tenemos en relación... ...con el Parador de Turismo de Teruel... ...entonces... ...lo que yo puedo decir... ...es que estamos en ese trabajo inmediato... ...que tenemos que conocer... ...cifras y posibilidades de futuro... ...y que por supuesto... ...toda la gente... ...que estamos en Teruel... ...y que somos en Teruel... ...haremos todo lo posible... ...para intentar... ...con el futuro...